Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora de comer, ya es la hora en la que, bueno, huele Muy rico seguramente ahí en su casa, para el día de hoy le tenemos una gran sugerencia Y no solo eso, un gran, pero gran invitado, me da muchísimo gusto, lo hemos venido anunciando Promoviendo, presumiendo y hoy, bueno, pues por fin ya está con nosotros aquí en la cocina De la hora de comer, el chef Federico López y bueno, pues ya ustedes lo están viendo Bienvenido, ¿cómo estás chef? Hombre, muchísimas gracias por la invitación, yo estoy encantado de estar aquí en Aguascalientes Es mi primera vez y la verdad me han tratado maravillosamente Bueno, pues aquí estamos y hoy te secuestramos dentro de las actividades que has tenido aquí en Aguascalientes Pues para que nos vengas a cocinar algo Pues este, fíjate que me raptaron y me llevaron al mercado Fue uno de mis principales así requisitos cuando quisiera yo venir Y me encontré con un mercadito muy chiquito, creo que lo apago en el Mercado de las Flores Ajá, Mercado Terán Verdad, el Mercado Terán y ahí me encontré con una serie de puestos Primero un fuerte abrazo para el señor de los chocofresas Que para mí es algo totalmente nuevo, creo que había cola Ok Y eso desayunamos y estaba maravilloso Pero bueno, lo importante es mi cocina y hoy en día es una cocina muy de productos Una cocina muy de ingredientes locales Y lo primero que hicimos fue caminar por todos los puestos y encontrarnos diferentes cosas Y me encontré con que esta es la tierra de la guayaba Entonces este, el primer ingrediente que quise hacer es la guayaba como hilo conductor Entonces tenemos por supuesto la guayaba, tenemos unas ciruelas Que también tenían un toque dulce y un toque ácido Por supuesto los encurtidos que en este caso también encontramos un poquito de lengua Los chilitos Y vamos a también a cocinarlo con aguacate criollo No sé si tú conoces el aguacate criollo porque me llamó mucho la atención Que como que estaba ahí en un rincón y la gente no No lo llevaba mucho No lo llevaba mucho, ¿no? Bueno, esta tostadita yo creo que ahorita para la época del calor va a estar muy interesante Y también me encontré con una dulcería Y en esa dulcería nuevamente la guayaba estaba presente Claro Y vamos a darle el toque juguetón a esta tostada con una poquita de guayaba enchilada Pero mire, lo más impresionante es que es una receta inédita Así que usted pues no se la pierda y apunte bien todos estos ingredientes Y siga el paso a paso Así que vamos a apuntar los ingredientes y regresamos a la preparación Los ingredientes para preparar tostadas calvillo son Tostadas de maíz en cantidad necesaria Dos aguacates criollos Cien gramos de cueritos curtidos Dos guayabas Doscientos cincuenta gramos de lengua encurtida Dulce de guayaba enchilado al gusto Para la salsa Dos chiles de árbol Punajo Una guayaba sin semilla Tres ciruelas amarillas Cilantro en cantidad necesaria Pimienta gorda Pimienta negra Y sal al gusto Bueno entonces ya apuntamos todos los ingredientes Y vaya que hay que apuntarlos porque esta receta no está en ningún libro Ni en ningún lado no existe Entonces bueno pues hay que prepararla en casa Ok pues me vas a ayudar Bueno Por supuesto aquí tenemos la licuadora más antigua del mundo Ok Vamos a empezar con la salsa Entonces vamos a hacer un poquito de ajito Tengo aquí la pimienta gorda Ok Y un poquito de sal gruesa Si me quieres ayudar a empezar a moler la pimienta Y me crees que yo nunca he usado un molcajete Como crees Es la primera vez Es la primera vez que uso un molcajete No 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 Mi abuelita va a estar orgullosa de mí hoy Abuelita estoy usando un molcajete Bueno te voy a ayudar entonces un poquito Pues de pronto A picar un poquito con el ajo Porque queremos que se haga una pequeña pastita Ok Ok queremos que esté finamente picado Que rico huele Si esa pimienta gorda es maravillosa Vamos a poner un poquito de pimienta normal Aquí nos ayudamos con pimentero Puede ser la pimienta normal no importa entera Ok Y ahorita te voy a dar Una vez que le ponemos un producto ya húmedo Automáticamente dejas de triturar Entonces siempre es importante Poner los productos secos primero Oye Ahora el ajito Ahí machácalo hasta que se haga una pastita Ok Muy bien Bueno es una verdadera delicia Tenerte aquí en Aguascalientes Y tenemos que aprovecharte al máximo Así que pues cuéntanos de lo que haces En qué estás ahorita por allá en Cancún De tus negocios De tu experiencia De todo De todo lo que alcancemos digo Bueno este Yo me dedico a banquetes O sea que todas las chicas que se quieran casar Yo les hago su boda Ah muy bien ¿Verdad? Ahí en las bellas playas de Cancún Este es mi negocio Nada más No bueno Mi negocio principal Y este pues tengo un taller Tengo un taller culinario Entonces damos clases a niños A gente de público en general Durante muchos años fui maestro Entonces este es la parte que de alguna manera No puedo dejar de hacer de dar clases Aunque ya me dedico mucho a la parte de organización de eventos Claro Pero no solo fuiste maestro Fundaste la escuela Bueno es que es lo Me tocó la fuerte La suerte de estar en un periodo Donde todavía no había escuelas de cocina Entonces un grupo de cocineros Nos dedicamos a crear las bases De lo que vendría siendo ahora Pues la escuela culinaria de México ¿No? Ok Ok Tenemos aquí una como pastita Ya te dices cuenta ¿No? Entonces ahora vamos a ponerle La parte ácida En una salsa normal Esto sería un tomate O un jitomate Ok Entonces aquí le vamos a poner la guayaba Que pues creo que estamos en la tierra de la guayaba Entonces hay que aprovecharla Miren nada más ¿Verdad? Y vamos a hacer una pequeña pastita ahí ¿No? Que rico huele Y fíjate que hay una cosa muy interesante Me encontré estas ciruelitas Y estas ciruelitas tienen un toque ácido Y tienen muchísima jugo Miren nada más Ok Entonces esto nos va a dar Como que la parte cítrica Ok Y nos va a dar mucho más consistencia ¿Ya las has probado o no? Qué rico Ya Pero estaba pensando Si sí se llamaban ciruelas O tienen otro nombre Pues yo he preguntado aquí Sí, ciruela amarilla Yo la conocía como ciruela amarilla Pero casualmente estoy tratando De que alguien nos diga Ojalá alguien del público Nos llamara Y nos dijera Cómo se llama ¿No? Sí Estaría padre Porque sí Sí tienen Según yo Otro nombre A ver Ya ves como Una vez que tiene el líquido Ya no puedes machacarlo tan fácilmente No, ya no Pero oye Qué padre Entonces te estaba yo diciendo Esta receta Realmente es una receta Inventada en el mercado Con mucho antojo Vamos a ver cómo va Es importante Probar Checando ¿Te gusta el picante? Más o menos Bueno, ten cuidado Porque si está un poquito picoso Entonces aquí Vamos a poner un poquito de más sal Ok Siempre es importante Ir sazonando Yo tengo la teoría de sazonar Al principio En medio Y al final Ok Entonces está eso picocito Si te das cuenta Empezamos a salivar Y el que salivemos Pues nos va a ayudar A que Pues la cervecita El tequilita El mezcalito Pues fluya mucho más ¿Con eso acompañarías? Claro Ok Bueno, ahora vamos a Tener aquí lo que viene siendo La base cremosa Entonces me encontré Estos aguacatitos criollos Perfecto Este Que se pueden comer Con todo y cáscara Y eso nos va a dar También un toque diferente ¿No? Entonces vamos a hacer Unas pequeñas rebanadas Ok Y eso nos va A permitir Que nuestro producto Se pegue A la A la tostada ¿No? Viene siendo como La crema de la tostada ¿No? Vamos aquí A terminar nuestro aguacatito Claro que sí La palabra Mise en place Que es otra Que me estás preguntando Es una palabra Que tiene más que ver Con la enseñanza francesa Que significa Todo en su lugar ¿No? Ok La mise en place Significa un estado mental Que todo esté en su lugar ¿Qué tal? Bueno Bueno, vamos a poner aquí esto Todos los días aprende algo Esa salsita Está maravillosa Mira nomás Vamos a ponerla por acá ¿Qué te parece? Sí la hago Para el bolcajete Ok Ahora vamos a cortar Vamos a poner Un poquito de lengua Ok Simplemente esta lengua Es la lengua encurtida Que creo que tienen aquí En las durerías Ajá Es una Yo ya conocía el duro Como el chicharrón duro Pero no sé que existían Las durerías ¿No? Es así como Algo que vine a aprender aquí Lo cual me da mucho gusto Bueno, no queremos Pedazos muy cortos O muy chicos Que no sepamos Qué es lo que estamos comiendo Ok Pero tampoco queremos Pedazos muy grandes Que cuando cortamos Nuestro bocado Sea simplemente un producto Queremos tener varios productos En la boca Entonces vamos a machacarlo O cortarlo De manera muy Irregular Realmente no necesitamos Que esté Completamente regular ¿Por qué? Porque tenemos Los cueritos Y los cueritos Sí son mucho más regulares Claro ¿No? Entonces tenemos aquí Un poquito de lengua Mira mamá No hombre Está salivando Pero yo estoy salivando ¿Y así se hace Sele agua en la boca? ¿No? Con un colorido ¿No? Para un fin de semana Futbolero O qué sé yo ¿A ti te gusta el fútbol? Bueno Fíjate que Jugué fútbol en la juventud Este era medio campista Yo creo que me hicieron correr mucho Y entonces ya no Ya no está tan padre Ya no se me hizo tan padre Ok Este No soy así súper aficionado Pero definitivamente Soy aficionado a hacer botanas Entonces Eso sí Que mis amigos Pongan de gritos Mientras yo cocino Eso está padre No pues claro Pero tener un amigo de estos Imagínense Serían muy afortunados ¿No? Mira cómo ves ahí Los cueritos Ay se ve muy bien Ok Ahora vamos a terminar Con un pedacito más de De guayaba Perdón Estas son como unas julianitas Ok Espero que se vean Y acuerden que Lo que hicimos fue Quitarle nada más La semilla La semilla es algo Que pues nos va A estorbar Al momento de comerlo Entonces Mejor se lo quitamos Desde el principio Ok Porque pues obviamente La gente A mí por lo general Se me atoran Las semillitas En la garganta Entonces Hay que quitarla Pues digo Hay gente que se la come Completita Pero en este caso Sí Bueno Pues aquí un poquito De guayabita Nada más Para potencializar El sabor Y Para el final Tenemos un poquito De cilantro Aquí vamos a cortarlo En finamente Rebanadito Me gusta mucho Lo que viene siendo Los brotecitos O la parte Que apenas va saliendo Porque tiene mucha Concentración de sabor Ok A diferencia de la hoja Que luego puede estar Un poco más seca Muy bien Entonces Tienes un platito Por ahí Claro que sí Bueno Aquí está el plato Ok Entonces vamos a poner Estas tostadas Que quién va a comer Pues vamos a ponerle Un poquito de salsa Muy bien Que ya vimos Que está un poquito picosa Sí un poco Me quedé yo así Con el saborcito Pero bueno Está delicioso No Miren nada más Se les están tocando Y además en el próximo Bloque chef Nos vas a preparar Otra receta Otra receta También con ingredientes Del mercado Terán Miren nada más Bueno ¿Te parece? Mira Entonces vamos aquí Con esto Ok Nuestro cilantro Para darle el color Más que color Yo se lo pongo Para darle aroma ¿No? Y darle ese Ese toque de frescura Muy bien Que el cilantro Nos da Andaba yo buscando Quelites Andaba yo buscando Hierbitas así Que creo que Estaban un poco escasas Nos decían que llegara mañana Pero realmente Me hubiera gustado Encontrar un poquito Más de hierbitas Ok Bueno y algo divertido Me encontré Estos dulcecitos De guayaba Enchilado Entonces vamos a cortarlos Mucho más chiquitos Que sea como una sorpresa Como un elemento De que tenía la tostada Que de repente Tenía allí Y como es muy ácido Todo lo que tenemos Hay que darle un poquito De dulzura también Ok Es una parte divertida Que rico Estas tostadas Creo que lo que nos van a dar Va a ser mucha salivación Entonces Las cervecitas Este Ahorita están muy de moda Las cervezas artesanales Claro Entonces se puede De alguna manera Este Empezar a A tener también Una degustación Pues mira Tenemos aquí Una tostada Con muchísima acidez Con una parte cremosita Que es El aguacate Está abajo ¿Verdad? Y muy muy diferente ¿Algún nombre Que les quieras poner En especial Chef? Pues este ¿Cómo se llama El pueblo este Que dicen de las guayabas? Calvillo Calvillo Pues no me atrevería A ponerle tostadas Calvillo Pero yo creo Que podríamos encontrar Ahí algún tipo De nombre Ahora sí Homenaje a las guayabas Ok Le vamos a pensar En la pausa promocional Vamos a regresar Con otra receta sorpresa Que hoy nos tiene Chef Federico López Aquí en la hora de comer No le cambien Ya estamos de vuelta En la hora de comer Y que bárbaros Estamos todos así Boquiabiertos Con lo que estás preparando Chef Nos adelantamos Un poquito Cuéntanos Mira aquí Lo único que hicimos Se me antojó Un poquito De filetito De cerdo No es algo No es un corte Muy común Entonces ahí El carnicero Nos ofreció Un pedacito De pierna Que lo cortamos En pequeños filetitos Lo hemos dorado Solamente con aceite Normalito Sal y pimienta Aproximadamente Unos cinco minutos En un sartén Muy caliente Muy bien Pues ya después De nuestras tostadas Calvillo Ahora nos vas a preparar Este filete Que está delicioso Que por tiempo Bueno estamos ya sellando Lo adelantamos un poquito Claro Y simplemente Lo vamos a meter a un horno Aquí es donde Nuestras amigas Siempre nos dicen ¿Cuánto tiempo? ¿A qué temperatura? A todo lo que da el horno Durante cinco minutos Perfecto Pues entonces Muy rápido En lo que esto está listo ¿Qué te parece? Si vamos a ver los ingredientes Apuntamos perfecto Y regresamos a la preparación Claro que sí Los ingredientes para preparar El filete de cerdo son Para la salsa Una pizca de sal Un diente de ajo Pimienta gorda Pimienta negra Cuatro jitomates Y dos chiles chipotles tamarindo Para la carne Un filete de cerdo Dos calabacitas Dos chayotes Un nopal Aceite en cantidad necesaria Y sal y pimienta al gusto Bueno pues esperemos Que hayan tomado nota Perfectamente Porque una vez más Chef Como en la receta anterior Pues estas recetas No las van a encontrar En ningún lado Efectivamente Nosotros aquí Estamos utilizando nuevamente Los productos del mercado Soy muy dado A utilizar productos Del campo De la milpa Me gustan mucho Los productos muy sencillos En este caso Estamos poniendo mil tomates Que son unos tomatitos pequeñitos Estos tomates criollos Que también los usamos Muy maduros Calabazas Chayotes Un poco de verdolaga Cilantro Y también unos nopalitos tiernos Que tenemos curados en sal Perfecto Para la salsa Vamos a utilizar Un poquito de chipotle Tamarindo Para darle un picorcito También mucho más agradable Entonces Antes que hagamos la salsa Quiero darte un tip A mí me gustan mucho Los vegetales Muy al dente Muy crudos Se podría decir Y uno de mis favoritos Es el chayote Entonces solamente Quitemos agua hirviendo Un poco de sal Sal gruesa Sal marina Están muy cerca de Colima Les recomiendo mucho La sal de Colima Y tal cual Mira Se nota que no me gusta Pelar verduras ¿Verdad? Así como está Tal cual Lo vamos a tener en el agua Más o menos Uno a dos minutos Hasta que vuelve otra vez A hervir Y después lo vamos a meter En agua con hielo No sé si ese truco Ya lo has dado tú Aquí en la televisión Hace que los vegetales Se pongan verdes 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 Otra manera De curar vegetales Digo Hay muchas maneras De cocinar nopalitos Esta es una de las más Innovadoras Simplemente es Un nopalito tierno Que cortamos En pequeñas julianas Y lo ponemos A macerar Con sal gruesa Aproximadamente Digo aquí son muy poquitos Pero unos 15 a 20 minutos Si hacemos Para una gran fiesta Pues tal vez un agua Ok Entonces esto Si me haces el favor De enjuagarlo Claro que sí Vamos a retirar El exceso de sal Pero mira Como empezó A soltar toda la baba Exactamente Oh excelente Uno de los secretos Es utilizar un poco De agua fría Ajá Para cortar También esa baba Muy bien Y entonces si tú Los lavas ahí En el agua fría Se van a salir Mucho más rápido Y que luego es como El secreto que todo mundo Quiere descubrir ¿No? Cómo quitar el exceso De baba De los nopales Claro Bueno pues Miren Aunque déjame decirte Que la baba Este es muy utilizada Como un emulsionante En cocina moderna Esa baba Es un excelente Emulsificador Ok Ok Entonces aquí nuevamente Aquí hay ninguna Saguita Con esta ya De aquí lo sacamos Sí déjala en el frío Si ves la sal Se va al fondo Y ahí con el frío Se va a quedar Luego tenemos aquí Nuevamente sal Tenemos nuestras pimientas Gordas Tenemos un poco De pimienta negra Ok Ok Y tenemos un poquito De este chipotle Este tamarindo Que me encontré Por ahí Entonces vamos a Empezarlo A utilizar En el Molcajete Molcajete Es uno de estos Ingredientes Miren nomás Déjame manche Ok Se nota que Para que digan Que sí cocino Ahora sí Bueno vamos a Utilizarlo Siempre con la sal Al principio Para que se haga Una pasta muy suave Acuérdate de lo que Te enseñé hace rato Que no le vamos a poner Nada líquido Hasta el final Entonces vamos a Agarrar aquí Este chipotle Bien 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 molido Ay que rico huele Que se haga una pastita Está buenísimo este Molcajete Realmente muy muy bueno Que tal Gracias a los chicos De licumen Se han portado Padrísimos Se han acompañado Por todos lados Ok Entonces tenemos ya aquí Nuestra base Nuestra salsita Nuevamente ¿Verdad? Tenemos aquí ya Previamente Unos tomatitos Que a propósito Los agarré Muy 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 maduros Para que soltaran Mucho jugo Y esa dulzura Natural del tomate ¿No? Ay 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 Delicia Entonces vamos a tener Aquí esto Nuevamente Con cuidadito ¿Verdad? No queremos Sí Pero así si nos creen Que cocinamos Claro Claro Bueno a ver Aquí ayúdame Por eso digo ¿Verdad? A seguir moliendo Un poquito Yo te voy a ayudar Un poquito Con el ajo crudo Ok Que le va a dar También ese toque Diferente En lugar de Tener un ajo molido Tenemos como Trocitos de ajo Y es una manera También diferente De hacer una salsita ¿No? Perfecto Ay tome nota De verdad Allí en casita De todo esto Porque bueno No todos los días No todos los días A mí me encanta cocinar Y lo que yo creo Que tienen que hacer Nuestros amigos Es simplemente Aprender las técnicas Básicas De picar De cómo hacer Algunos productos Y de ahí Simplemente La imaginación ¿No? Sí Que hagan cosas Diferentes ¿No? En casa también Luego tenemos Como el miedo Adelante Hacemos nada más Dos, tres platillos Muy tradicionales Muy comunes Y nos da miedo Meter algún ingrediente Experimentar Y yo creo que No debe No debe ser No debe ser Mira aquí tenemos La calabaza Perfecto ¿Verdad? Y el chayote Mira qué bonito color Nuevamente lo ponemos Aquí en hielo Para fijar Completamente Este Todos sus colores Y que quede Muy 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 brillante Déjame apagar Aquí estas parrillas Ya está Muy 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 fáciles De utilizar Esto se tiene Que enfriar Completamente Luego aquí tenemos Unas verdolaguitas Que me encontré Por ahí Entonces vamos A utilizarlas también De manera de ensalada Le vamos a poner Un poquito de limón Las verdolaguitas De la familia Los quelites Un poquito de limón Un poquito de sal Un poquito de cilantro Hojitas de cilantro Que tenemos por ahí Picaditas Y aceitito de olivo Qué rico Entonces tenemos Una como que Ensaladita Muy 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 fresca Oye Y esta salsa Ya huele Ya huele bien Bastante bien Entonces tenemos Por un lado Aquí unos tomatitos También de milpa Que estamos asando Simplemente para Terminarlo de De acomodar Y de adornar Ok Vamos a agarrar Nuestra verdura Nuestros chayotes Y vamos a cortarlo En pedazos Pues grandes Queremos que A mí el chayote Es un producto Muy muy de agua Entonces me gusta Que tenga Esa parte jugosa Que se sienta Que se sienta Y como es época de calor Y no tenemos que cocinar Siempre todo Pueden ser algunas cosas Mucho más frescas Y empezar a aprender A cocinar también Comida fría Ay esto está Muy bien Mucho más fresca Claro Entonces mira Tenemos aquí Estas calabacitas Muy brillantes Y vamos a ver Cómo está nuestro Cerdito Que yo creo que Ya debe estar listo Pues yo creo que ya Ok Entonces vamos a mover Esto para acá Muy bien Le hacemos espacio Esto para acá Vamos a ir quitando aquí Algunos ingredientes Y aún así Bueno Quedó jugoso Mira claro que sí Mira Vamos a ponerlo aquí Si quieres regresar El sarténcito Ahí al rondo Para que no te estorbe Para que no estorbe Pues mira A mí me gusta La carne Un poquito más Término medio Este incluyendo El cerdo Es una de esas contradicciones Que la gente No está acostumbrada A comer un cerdo Rosado Un cerdo jugoso Las carnes hoy en día Se tienen que aprender A comer por su término No necesariamente Que esté bien 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 cocido Porque entonces Se vuelve muy muy seco Entonces Aquí si te das cuenta Está cocido Pero está jugoso Y una manera de demostrártelo Es así Mira Ahí sale el juguito Mira como sale el juguito ¿No? Qué rico Entonces esa es la parte importante Ok Si nosotros lo dejamos reposar Que ahorita por cuestiones de televisión No podemos Pues sería mucho más relajado Para el producto Y quedaría mucho más suave Ok Entonces mira Aquí tenemos este cerdito Está muy bueno Está en su punto Qué rico Entonces vamos a emplatar Aquí yo creo que mi amigo de cámara Es el mejor lugar ¿No? Sí Ahí estamos Tenemos un platito A ver aquí una cucharita Tenemos esta salsita De chile chipotle Que vamos a ponerla ¿Qué nos quedaría? Yo creo que buenísimo ¿Vale? Ok Vamos a acomodar aquí nuestra carnita Que miren nomás Cómo suelta ese Ese juguito Miren nada más Ok Nuevamente nuestras verduritas Que van a estar ya frías Aquí del hielito Vamos a ponerle aquí una Y que a veces queremos Complicarnos tanto la existencia Y hacer súper platillos Tan preparados Y tan No Muy muy fácil Extravagantes Y esto la verdad Muy sencillo Muy rico Mira nada más Fríos nuevamente ¿No? Van a dar ahí Y tenemos nuestra ensaladita Aquí que De verdolagas ¿Le pusimos sal? Creo que no Un poquito Un poquito de sal Y a verte probando una verdolaguita A ver qué tal Tienen estos sabores amarguitos Ya nomás esta verdolaguita aquí Con el cilantro Deliciosa ¿Verdad? Y a mí Lo que más me gusta De estos productos De milpa y de campo Es que además te dan texturas Te dan formas Te dan ¿Cómo te podría decir? Estás viendo el campo De una manera diferente Queremos ver Figuras Círculos Cuadrados Rectángulos Y la naturaleza nos los da Entonces no necesariamente Tenemos que hacer demasiada Decoración Miren nada más Creo que le puso demasiado Con los tomatitos Pero se ve padrísimo Y bueno pues prácticamente Con eso estaríamos Terminando Ya estas dos recetas Pues yo encantado Que me hayas invitado Encantado de estar aquí En Aguascalientes Muchísimas gracias Y bueno para terminar Soy fan de la cebolla Entonces simplemente Vamos a ponerle un poquito De cebolla morada Previamente curada Con un poquito de sal ¿Verdad? Bastante salecita Que es la parte salada De este plato Y si te das cuenta Son platos De muchísima salivación ¿No? Miren nada más Y yo soy pero tu fan Ahora si ya Tengo que confesarlo Lo siento Cuadro No de verdad Muchísimas gracias Por haber estado aquí Misión cumplida Sueño cumplido Y un honor Que estés con nosotros Aquí en La Hora de Comer Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Saludos a toda la gente De Mexicanal Saludos Y bueno pues a toda la gente Que ya nos está viendo En Facebook Muchísimas gracias Y no se pierdan Todas las recetas De La Hora de Comer Esta fue una producción De Aguascalientes TV